Taller de defensa personal Este taller busca fortalecer a las mujeres por medio del conocimiento de las técnicas básicas de defensa personal, partiendo desde el acondicionamiento físico y el aprendizaje de las técnicas básicas de defensa, hasta identificación de la violencia en todas sus formas. Ejercicios de acondicionamiento físico Para tener la capacidad de reaccionar de la mejor manera ante una situación de peligro es indispensable ejercitar el cuerpo para desarrollar una buena condición física. Es por eso que en todas sus sesiones este taller implementa dinámicas para el acondicionamiento físico antes de enseñar las técnicas de bloqueo y golpe. Técnicas de golpeo y bloqueo Para poder defendernos debemos hacer movimientos que pueden comprometer nuestra salud si no se ejecutan correctamente. Por eso es esencial practicar las formas correctas para poder bloquear un ataque y de ser posible dar un golpe para incapacitar al agresor sin lesionarnos a nosotras mismas. Prevención de robos y agresiones En este taller comprendemos lo impredecible de ser víctima de una agresión en el espacio público. Por eso enseñamos el uso de los objetos cotidianos que resultan útiles para defendernos. Taller de defensa personal de LIS Vinculamos la cultura creando comunidad José Nieto Niña El Hubert